Las mujeres no preguntan, ahora es profesora de Carnegie Mellon, estuvo en la Universidad de Harvard, pero ¿cuáles son los puntos que tenemos que ver? Cuando negocias tienes miedo a preguntar, es una de las partes, pero eso nos pasa a todos, entonces empecemos a pensar por qué tenemos miedo, cuáles son esos puntos, es clave que empecemos realmente a darnos cuenta. Si me da miedo y por qué me da miedo y cómo yo puedo superar ese miedo. Pensamos que, no es cierto, que crees que porque eres mujer, todo está en tu contra, cosas que habla el libro, que nos muestra el libro, de cómo estas cosas no son así. Y vamos a ver un estudio de MBAs, que es lo que hizo Linda acá en la Universidad de Carnegie Mellon, donde ella descubre algo interesantísimo y de ahí parte muchas cosas y de ahí saca los números, pero fundamentalmente vamos a ir discutiendo porque quiero que la comunidad nuestra se despierte de que hay problemas en eso, de que tenemos que seguir. Yo hice una nota sobre Linda y escribí un artículo, se publicó en Argentina, y enseguida nomás tuve crítica de gente que no, que vos no entendés, que vos no tuviste hijos, nada. Por favor, esto no es una crítica a la mujer, esto no es una crítica. Por favor, quiero que en esto estemos todos de acuerdo. Acá no estamos para criticar a nadie, no venimos acá a criticar a la mujer. Estamos diciendo que a través de estudios se muestra que, como ser, por ejemplo, el latino acá en Estados Unidos pide menos que un latino pidiendo en Latinoamérica. Y vamos a ver por qué, ¿no? O sea, hay situaciones en las que nosotros, en las que vos podés estar en este momento negociando con alguien que no estás pidiendo lo que podrías estar pidiendo o lo que te merecerías. Y al tener ese problema, lo estás negociando efectivamente. A mí me interesa muchísimo. Yo saqué toda una parte que había puesto en mi libro, en Nunca temas negociar. Había puesto toda una parte y la tuvimos que sacar porque mucha gente la toma como ¡Oh, no! Pero, oh, está hablando mal de la mujer. No, para nada. Estamos haciendo un estudio, el estudio está muy bien hecho y es justamente de que los números nos muestran que hay un porcentaje mayor en el hombre que en la mujer. Entonces, eso ha traído una serie de estudios que nos ayudan, nos ayudan a ver. La parte cultural también afecta esto. Entonces, cuando ustedes lo miren, mírenlo como, ¿cómo puedo crecer yo? ¿Cómo puedo entender yo? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo? ¿De qué puedo hacer para negociar mejor, para actuar mejor, no? Para tener el coraje de pedir. Y eso es una de las cosas que, por ahí no nos damos cuenta, y que tenemos miedo de ir al enfrentamiento. Pero vamos a ir viendo, ¿no? Uno tiene miedo, y empezamos a dudar ahí. Y vamos a ver el estudio este. Lo más importante, acuérdense, lo más importante es que veamos los puntos generales y que podamos charlar y que ustedes puedan interactuar entre ustedes. Vamos a tener unos 15 minutos y tratamos de reducir la charla para eso, para que ustedes tengan esa charla. También tenemos abierto el curso de preparación. Hoy estuvimos trabajando, así que les voy a comentar para que mucha gente esté interesado en el curso. Así que eso les voy a comentar. Entonces, sientes que no estás ganando, ¿no? Y nos pasa, dicen que no estás ganando. ¿Quién es la persona? Esta es Linda. Linda fue profesora de Harvard y ahora está en la Universidad de Carnegie Mellon. El marido también está en la Universidad de Carnegie Mellon. Y esta es Sara, ¿no? Pero bueno, la idea principal del libro. Las mujeres pueden ser víctimas, ¿no? Víctimas de fuerzas externas. También pueden sufrir su propia incapacidad, falta de voluntad o aversión a negociar. Fundamentalmente, cuando uno lee, cuando uno se empieza a dar cuenta, con toda la experiencia que tengo, una de las cosas que se nota, la mujer es una persona que en la comunidad da más. La mujer es una persona que si vos tenés un millón de dólares, es mejor que se lo des a una mujer que a un varón. Porque la mujer lo va a invertir en la comunidad. El varón o el hombre lo va a invertir, pero está estudiado. Bueno, Melissa Gates se dedica exclusivamente a tratar de invertir, de fomentar proyectos de mujeres, porque la mujer da mucho más. Bueno, hay varias personas filentrópicas que se dan cuenta de que la mujer... Entonces, ¿cómo afecta esto? Cuando la mujer negocia para ella, trata de bajar la aversión, bajar el conflicto y trata de buscar más armonía. Entonces, los estudios muestran que si estás en una negociación, la mujer dice, bueno, es tanto. Lo voy a entender que bueno es lo que están ofreciendo. Por otro lado, el mismo estudio muestra que cuando al hombre le dijeron eso, dice, ah, bueno, pero esto, que lo otro. Y el hombre demuestra que negocia cuatro veces más, está más predispuesto a negociar. Y justamente eso, hasta acá, si cortamos ya la charla, podríamos analizar eso, ¿no? De por qué se da ese fenómeno y por qué... Y ojo, ¿no? Que no podemos generalizar. No es bueno generalizar, pero sí podemos ver tendencias. Y esto es lo que marca tendencias. Hay mujeres como Margaret Thatcher, de Inglaterra, la mujer de hierro, una mujer que negociaba todo. Todo, 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 absolutamente todo. O sea, todo. Todo lo que vos quieras, eso lo negociaba. No había nada. Le decía, si la otra persona es muy bien conocida en Inglaterra por eso. Entonces, hay varios, hay distintos factores. Es muy difícil negociar, es muy difícil generalizar. Pero aprendamos, escuchemos y veamos que el tema está en que hace 50 años, la sociedad nos preparaba para que el hombre salga a trabajar, para que el hombre salga a negociar. No era que la mujer iba a salir hace 50, 100 años. No, estaba, estamos invertidos. Y ahora las cosas están invirtiendo, las cosas son distintas. Y damos cuenta que los estudios actuales, este estudio no es actual. Este estudio es del, de los, en el 2000, ¿no? El nuevo libro de ella, acá lo tengo, lo miro ya, para, no, es del 2000, del 2008. Entonces, este estudio es del 2004, este estudio, por ahí, el estudio de ella. Y este nuevo es del 2008, donde ella actualiza y pone. Es, es muy útil, es muy, muy útil para todos nosotros ver eso. Porque las diferencias culturales también pueden traer que, claro, yo no negocie tanto. Las diferencias, este, por ejemplo, la diferencia en una jerarquía. Si ustedes ponen la posibilidad de que alguien obtenga un mejor resultado en una, en una jerarquía alta, este, y va a depender de quién tiene la jerarquía. Porque la persona que más jerarquía va a esperar que el otro ceda antes. Entonces, hay, hay esas, esas distintas cosas que se estudió en la iglesia católica, que la estudiamos en el ejército, ¿no? Hay, pero cuando hay pares, por ahí, la sinergia y los resultados van a ser mejores. ¿Por qué? Porque van a, van a discutir, van a discutir más. En cambio, en la iglesia católica, que es muy jerárquica, el ejército, que es muy jerárquico, este, vos decís, che, este, te doy 100. ¿Y qué dice el subordinado? Ok. Ok, si sos mi jefe, que voy a discutir. ¿O no? Entonces, cosas similares, tendencias similares, yo quiero que ustedes las piensen. Para que no nos quedemos estancados en que esto es únicamente con mujeres. Esto es, esto es muy útil que lo veamos. Es muy útil que empezamos a despertarnos, empezamos a decir, yo soy igual.